Estarán participando de este gran video que se transmite de manera simultánea por todo el mundo, señores. Thrill the War, desarrollado desde aquí, desde Centro Comercial Saliter Plaza, Plaza del Sol. Bueno, pues bien, mis amigos de Humor Channel que están ahí conectadísimos, les cuento que estoy empezando a entrevistar a los muertos, a los zombis que participaron de esta gran coreografía a nivel mundial desde aquí, desde Centro Comercial Saliter Plaza. ¿Cómo te llamas? Liliana. ¿Tú de verdad estás viva? Bien. A ver, cara de zombi, cara de zombi, a ver. Oigan, me les cuento que estoy con uno de los zombis que yo no sé si está vivo o está muerto, regáleme su nombre. Luis. ¿Y usted está vivo o no? No, a esta hora estoy medio muerto. Ya medio sustico. ¿Qué se siente participar en una coreografía de talla internacional como esta, tributo a Michael Jackson? No, algo muy bacano, se siente una energía especial, pues en conmemoración a Michael Jackson y compartir con estas personas del grupo, chéverísimo. Bueno, a mí me causa curiosidad el maquillaje artístico tan impecable y tan fiel que se ha hecho. ¿Quién le hizo ese maquillaje? ¿Cuándo se lo hizo? ¿Cómo se lo hizo? Bueno, empezamos, yo soy diseñador gráfico y nada, me demoré como cuatro horas maquillándome. Utilizo látex, sangre artificial y mucha creatividad. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de Canal Antiestrés, Humor Channel y este es un magazine más visto en toda Latinoamérica, Humorning. No, un saludo a Humorning, Humor Channel, muy bacano el canal y los esperamos para el próximo año reclutando zombies y no se lo pierdan. Me encuentro con una familia de zombies, óigame, la familia participa, todos fans de Michael Jackson, por aquí tenemos una zombie, ¿cómo te llamas? Luz Dari Barragán. Luz Dari, ¿y estos son tus pequeñitos zombies? Mis dos hijos y mi sobrino. Tus dos hijos y tu sobrino, hola, ¿cómo estás? Eh, 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 ¿cómo estás? Yo bien, bueno, ustedes entenderán, es zombie. ¿Cómo te ha ido, cómo te llamas? Tomás Gómez Barragán. ¿Te gusta Michael Jackson? Me encanta. ¿Y saben bailar como Michael Jackson? Sí. A ver, bailen como Michael Jackson a la una, a las dos y a las tres. Bueno, les cuento que por aquí estoy con la organizadora y representante de este evento aquí en Colombia, ya es María Eugenia Montañez, óigame, un placer tenerte aquí, María Eugenia. Gracias, te agradezco, igual nosotros contigo. Bueno, ¿de dónde surge esa idea aquí en medio de los zombies? Esa idea de que Colombia se vincule en este evento de talla internacional. Michael Jackson tocó a todo el planeta, tú lo sabes. Yo sé. Tenemos su plataforma por las reservas del planeta y por el rescate del mundo. Tenía que llegar a nosotros y el año pasado ingresó el evento por vez primera al país, esta es la segunda vez y seguiremos adelante. Me están asustando por aquí. ¿Hay algún zombie, verdad, o todos son maquillaje artístico? Quién sabe, yo creo que de pronto puedes encontrarte con alguno de verdad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, un saludo para toda la gente linda del canal Antiestrés Internacional. Ese saludo de todos los zombies por ahí, a ver ese crítico.